...del Carrequín Podemos por el territorio de Álava. Pero aunque vaya por Álava, yo me crié en un pueblo obrero de Vizcaya, donde en los años 80, una campaña electoral consistía en que todos los partidos empapelaban y pintaban lo más posible, y luego llegaba la izquierda a Berchale y ponía lo suyo encima. En una de estas, en una de estas campañas, las juventudes del Partido Nacionalista Vasco decidieron pintar cuál era su principal argumento para invitarnos al voto a los jóvenes del pueblo y en una pared bien grande, a la entrada, hicieron una pintada que decía Yo, como mi Aita, PNV. Así, a secas, a mano opinaba. A mí, aquella pintada, en su momento, me parecía muy graciosa, pero 30 años después, cada vez me hace menos gracia. Porque en ella veo el reflejo perfecto de lo que se ha convertido hoy en día Euskadi. Un lugar donde seguimos las tradiciones al pie de la letra, donde nos hemos acostumbrado a vivir mal, pero vivimos mejor que otros. Donde siempre votamos lo mismo por si acaso. Donde más va de pájaro en mano, aunque cada vez el pájaro esté más flaco. Y debajo de esa forma de pensar, se esconde un país que hoy en día, a través de esa pregunta, nos interpela de forma directa. Porque hoy nos podríamos plantear esa misma pregunta en términos de Yo, como mi Aita, promuevo la subcontratación y el empleo precario. Yo, como mi Aita, mando a los inmigrantes a la escuela pública. Yo, como mi Aita, si voy a Londres o a Berlín, es a hacer compras. Y no a trabajar de camarero como cientos y cientos de jóvenes universitarios de este país. Y a mí, como a mi Aita, me preocupa lo justo que puedan cerrar empresas sostenibles como la AGB, porque ya se encargará mi Aita de meterme en alguno de los cientos de empresas públicas que se han creado para ello en este país. Desde el Carrequín Podemos, vamos a pasar esta campaña explicando que sí se puede. Que hay soluciones y alternativas. Que la candidatura de Pili Zabala encarna la ilusión de mucha gente por construir un futuro mejor. Que la esperanza sigue viva. Durante la campaña, volveremos a explicar que tenemos que conseguir que empresas como la AGB, funcionen con normalidad, porque son modernas y sostenibles. Que si la electricidad es cara para la industria, es porque en este país nadie se ha preocupado de desarrollar energías renovables. Que se puede crear mucho empleo sostenible apoyando a sectores que tienen futuro y son modernos. Que cuidar de nuestros mayores y de nuestros pequeños, además de crear empleo, nos fortalece como sociedad. Pero sin embargo, nada de esto servirá si la gente de este país sigue pensando y votando como hace 30 años. Mirad, soy hijo de migrantes que llegaron aquí hace 50 años en busca de un futuro mejor. Y que trabajaron y se esforzaron por ello. Y que con su esfuerzo considero que Euskadi sea lo que es hoy en día. Porque no nos engañemos, lo que tenemos no nos lo ha regalado el PNV. Y esto lo sabéis bien aquí en la margen izquierda, donde habéis tenido que pagar una deuda enorme por soportar los inconvenientes de un tejido industrial contaminante y obsoleto. Y aún así, Euskadi y la margen izquierda la han construido muchos haitas y muchos papás. Y muchas amas y muchas mamás. Y ahora, nuestra generación, quienes estamos hoy aquí, tenemos la obligación moral de rendir homenaje al esfuerzo de quienes nos precedieron. A nosotros y nosotras nos corresponde construir una nueva Euskadi que sea más justa, más sostenible, más democrática, más igualitaria y más solidaria. Y debemos hacerlo sin que nadie se quede fuera de este proyecto. Que no sobre nadie y que no falte nadie. Eso, ni más ni menos, es lo que está en juego en estas elecciones. Ir al Parlamento y teñirlo de verde, de morado y de rojo para quitar de una vez el gris que lo impregna desde hace 30 años. Construir. Construir un país para la esperanza o quedarnos en más de lo mismo. El día 25, cuando me pregunten, mi voto verde será para el Carrequín Podemos. Y cuando me pregunten por qué, diré, yo, como mis padres, igualdad, respeto al medio ambiente, justicia, trabajo, dignidad y futuro. Mil gracias. ¡Apajosera!